En el Congreso Nacional, acertadamente, se está tomando una iniciativa para poder derogar el 334-2013, que es un decreto que da vida a que haya existido una ampliación en el área de reserva de la cordillera del Merendón. Sin embargo, nosotros le hacemos un llamado al Congreso que antes que vaya a aprobar cualquier disposición, cualquier normativa o la derogación de este decreto 334-2013, que obviamente lo socialice con la sociedad civil, con las cámaras de comercio y que se pueda conocer el impacto que tendría en la ciudadanía una derogación de manera improvisada. Es importante destacar que más de 300.000 familias que no tienen regularizados sus predios estarían expuestas a desalojos violentos sin que se aprueba la derogación de manera irresponsable. Por esa razón es importante. Sin embargo, también cabe destacar que este decreto 334 contempla y menciona varias comunidades que no serían afectadas en caso de que se derogara, porque ya hay decretos que le dan vida a su legalidad. Sin embargo, el trasfondo era utilizar a estas comunidades para que ellos pudieran aprovechar y aprobar proyectos de construcción de gran envergadura al nivel de 600, 700 millones de dólares, lo que obviamente los inversionistas sabían que estaban comprando un problema y que ya también se están preparando para presentar demandas en contra del Estado de Honduras. El mismo decreto faculta a la DIMA, a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, como también al ICF, para que puedan revisar los límites, puedan revisar los planes de manejo y el ordenamiento de la cordillera del merendón. Sin embargo, se aprobó un decreto que eso no era lo que buscaba, no buscaba la protección del merendón, sino crear esos proyectos de construcción de comunidades que no son para pobres, obviamente son residenciales de alto costo, son torres de alto costo que no vienen a beneficiar a los hondureños directamente, pero que sí estarían ellos en su derecho de demandar al Estado de Honduras si se deroga como tal el decreto y no se buscan medidas socializadas para poder frenar eventualmente esta situación legal. Promover acuerdos que no conlleven demandas y que obviamente se deduzca responsabilidad penal y civil a aquellos diputados que actuaron de manera mal intencionada justificando la necesidad del pueblo para aprobar esos grandes decretos y que también se investigue a las corporaciones de las municipalidades que estuvieron involucradas en la aprobación de estos proyectos habitacionales a sabiendas de que eran áreas protegidas. No solamente San Pedro Sula, sino varios municipios del país estarían involucrados en la deforestación de la cordillera del merendón. La actual corporación no ha tomado a nuestro conocimiento ningún tipo de decisiones para aprobar permisos en esta zona, sin embargo, corporaciones anteriores sí y esperamos de que también la corporación actual le dé trámite y le dé cumplimiento a lo que se vaya a disponer. Mientras no esté aprobado el decreto, pues obviamente todo es legal conforme a lo establecido en el 334-2013. Gracias. 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 Gracias.